Hola yo soy IBI y esto es un Tutelage y el día de hoy les enseñaré cómo hacer un Tornadator ¿Qué es un Tornadator? Pues básicamente es un elevador, funciona tan rápido como subir en modo creativo, bueno vayamos a ello, para construirlo necesitamos Repeater, Stick Piston, Stone o cualquier otro bloque sólido, Rest Stone, Pleasure Plate y algunas escaleras ahora para construirlo necesitamos hacer lo siguiente, poner unas escaleras hacia un lado de nosotros, poner un bloque de este lado una torre de bloques, ahora ponemos aquí más bloques, seguimos poniendo bloques y de este lado igual ponemos bloques, todo es tal que así ahora de este lado ponemos una Pleasure Plate y aquí un Pistán ahora sí, esto ya va teniendo forma, ahora al lado de las escaleras vamos a ir poniendo esta formación de bloques para poner las escaleras primero tenemos que hacer lo siguiente, hacerlo en forma de espiral ya que tenemos la forma de espiral podemos ir poniendo ahora sí, los bloques y este de aquí, esta será nuestra salida ahora así, tal que así, tal que así, todo esto quedará veamos, ahora pondremos Rest Stone pondremos Sticky Piston tal que así pongámosla un poco más ya iremos modulando la energía, bueno los TICs cada cierto tiempo esto va tal que así ahora aquí en estos bloques vamos a ir poniendo Sticky Piston, mirando hacia este lado, tal que así y delante de cada Sticky Piston vamos a poner un bloque sólido, obviamente, o cualquier otro bloque pero que nos empuje ahora ya que tenemos la Rest Stone vamos a ir conectándola, tal que así ahora de este lado vamos a hacer lo siguiente a ver, veamos un poco más grande tal que así ahora cuando se active nos hará lo siguiente esto va así ahora para sacar la señal simplemente vamos a alargarla vamos a tomar esta tal que así y ahora vamos a ir poniendo bloques de esta forma vamos a tomar un Repeater los Repeater siempre van a ir por defecto en los TICs ahora sí, vamos a hacer lo siguiente y por último esto ahora igualmente Phillip igualmente igualmente ahora esto va tal que así ya tenemos nuestro elevador solo metámonos en él y listo y este elevador lo podemos alargar tanto como nosotros queramos es muy bueno para subir grandes distancias en momentos muy cortos o en tiempo muy corto más bien dicho igual que aquí a veces este elevador a veces este elevador presenta un singular problema este singular problema es con la con la redstone y los pistones ya que a veces presentamos algún lag en nuestro mapa y nos quedamos trabados a mitad de camino para solucionar esto simplemente ponemos un botón utilizaremos un botón y tal vez un botón y tal vez un poco de resto esto va a ir tal que así iremos tapando todo esto de esta forma y ahora simplemente agregaremos botones este pues no es necesario ahora si pondremos botones tal que así a ver un poco más de bloques un poco más 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 ahora si ya está podremos sustituir alguno de estos bloques con con calabaza si ustedes gustan esto ya es opcional pero es recomendable ya que podrían spunear mobs pondremos un botón aquí encima aquí 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 abajo de cada escalera esto es para que los pistones no los rompan teniendo esto vamos a hacer lo siguiente tenemos nuestro botón ahora bajamos un poco la redstone por aquí aquí bajamos el resto igualmente de este lado creo que aquí no puse así aquí se puso bueno ahora veremos el funcionamiento de estos botones digamos que nosotros nos quedamos atorados pues simplemente presionamos esto ¿qué ha pasado aquí? listo listo esto es lo que nosotros haríamos igual aquí igual aquí abajo esto solo es en caso de quedar atrapados bueno para la bajada pues simplemente podríamos poner un poco de agua o en caso de estar en una actualización nueva podríamos poner un bloque de slimes y nosotros que haríamos y listo problema solucionado yo soy IBI y espero que este tutorial les haya servido adiós